Música Yo te presto par de velitos. Por esa cosita yo te presto par de velitos. Si está lloviendo ya me ve y de una vez se moja. Cuando yo le doy sale caminando coja. Si está lloviendo ya me ve y de una vez se moja. Cuando yo le doy sale caminando coja, 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 coja. Cuando yo le doy sale caminando coja, 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 coja Cuando yo le doy sale caminando coja Esa cosita Oye mi gente ya rompimos un fútbol y ya tu sabes No hay pie en la casa, yo soy la merma La pasamos super bien Si no me rompimos ya tu sabes